Eso mi alma Cuando canta Nico Papi las mujeres lloran y los hombres se alegran Para ti Luchita de mis amores, eso Palomita bordalora, que borda sin ceda feina Palomita bordalora, que borda sin ceda feina Bordalo en mi corazón, en la parte que no duela Bordalo en mi corazón, en la parte que no duela Bordalo en mi corazón, en la parte que no duela Bordalo en mi corazón, en la parte que no duela Al pie de tu balconcito prisionero me tomaron Al pie de tu balconcito prisionero me tomaron Y cadenas me pusieron para verme desgraciado Y cadenas me pusieron para verme desgraciado ¡Qué mala fe la condenada! ¡Eso no es celo! ¡Un par más y me voy! ¡Hora, vele! ¡Ey, ey, ahora! ¡Así, Mega Power! ¡Hora, vele! ¡Hora, vele! ¡Hora, vele! ¡Hora, vele! ¡Oye, estoy aquí, mañana ya no! ¡Uy, estoy aquí, mañana ya no! ¡Pasando mañana por donde estaré! ¡Pasando mañana por donde estaré! ¡Eso es! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Óven! Retrato verán cartitas a mil Retrato verán cartitas a mil Pero mi presencia ya no lo verán Retrato verán cartitas a mil Retrato verán cartitas a mil Pero mi presencia ya no lo verán Pero mi presencia ya no lo verán Ahora luchita sin llorar Eso, uno más Para todo el Perú ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, eh, 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 eh!